Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video hablaremos de los acordes mayores. ¿Cómo se forman y cómo se digitan los 12 acordes mayores? ¡Comencemos! Los acordes mayores se forman uniendo una tercera mayor y una tercera menor. La suma de estos dos intervalos nos da una quinta justa. Los acordes mayores se componen de tres sonidos, la fundamental, la tercera y la quinta. Si formamos el acorde de Do mayor, la fundamental sería la nota Do, la tercera del acorde sería la nota Mi y la quinta sería la nota Sol. Para digitar los acordes mayores, vamos a tocar en la mano derecha la fundamental con el dedo 1, la tercera con el dedo 3 y la quinta con el dedo 5. En la mano izquierda solo vamos a tocar el bajo, es decir, la nota fundamental. A continuación vamos a tocar todos los 12 acordes mayores. Para esto nos vamos a guiar por el círculo de cuartas, que nos permite pasar por las 12 tonalidades de manera progresiva. Es muy importante que desde el principio aprendamos todos los acordes sobre las 12 notas, y esta es una de las maneras más sencillas. Antes de iniciar, es importante conocer el sistema del cifrado de los acordes. El cifrado es un sistema que se utiliza para nombrar los acordes de una manera abreviada. Consiste en tomar las notas musicales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y asignarles una letra mayúscula. Este sistema se ha desarrollado de maneras diversas. El siguiente es el cifrado que vamos a utilizar en nuestros videos. A la nota Do le asignaremos la letra C. A la nota Re le asignaremos la letra D. A la nota Mi le asignaremos la letra E. A la nota Fa le asignaremos la letra F. A la nota Sol le asignaremos la letra G. A la nota La le asignaremos la letra A y a la nota B le asignaremos la letra B. Para los acordes mayores únicamente utilizaremos la letra mayúscula. Para los menores utilizaremos la letra mayúscula seguida de una M minúscula. Comenzaremos conociendo el orden de las notas del círculo de cuartas. Estas son Y después de llegar al Do volvemos a comenzar. Ahora vamos a tocar los 12 acordes con el círculo de cuartas, comenzando desde el acorde de Do mayor. Círculo de cuartas Círculo de cuartas Esto es todo por ahora amigos. Si les gustó este video no duden en poner pulgares arriba, comentar el video o compartirlo. Recuerden suscríbanse a nuestro canal Dani Cabezas TV. Allí van a encontrar la mejor información para aprender a tocar de manera fácil y rápida. O únanse a nuestro grupo en Facebook. Aprende música fácil con Dani Cabezas. Allí no solamente van a encontrar todos los videos, sino además partituras e información en PDF para que aprendan a tocar muchísimo mejor. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimo éxito en esta travesía musical. Para todos, un abrazo y bendiciones.